Aquí comienza, contigo, con todos, del programa Somos Choapa, iniciativa de las municipalidades de la provincia y minera Los Pelambres, para aportar al desarrollo sustentable del territorio, y el bienestar de sus habitantes. Muy bienvenidos, queridos auditores de la provincia del Choapa, aquí comienza un nuevo capítulo de contigo con todos, el programa radial del Somos Choapa para todos los vecinos de los vilos Canela, Salamanca, e Illapel. Soy Matías Saavedra, y como cada semana los acompañaré con un nuevo capítulo del programa radial del Choapa. Les cuento que en el programa de hoy les traemos información, un contenido recargado de energía y buena onda para animar su día. En nuestra sección de contigo al instante, revisaremos la actualidad y las noticias destacadas de la provincia. En toma nota, les contaremos cómo obtener la clave única para acceder a la nueva plataforma de beneficios del gobierno, y como dato útil, les enseñaremos algunos consejos para conversar, para conservar, bien digo, por más tiempo, los alimentos y evitar los desperdicios. En la sección de orgullos del Choapa de hoy tendremos el agrado de contar la historia de una diseñadora industrial oriunda de Salamanca y de tan solo veintidós años, quien a pesar de su corta edad, ha destacado por su importante labor en la construcción de elementos de seguridad para protegernos durante esta pandemia. Una interesante historia de ingenio y esfuerzo. Y para rematar, les cuento que en la entrevista de hoy conversaremos sobre ejercicio, rehabilitación, y movimiento en pandemia. Contaremos con la presencia de la terapeuta psicocorporal Katia Muñoz, que nos entregará tips y consejos sobre cómo mantener un cuerpo saludable y fuerte en casa. Esto y mucho más aquí en contigo con todos en el programa de hoy. Y la semana pasada el gobierno lanzó una nueva plataforma para acceder a la mayoría de los beneficios y aportes estatales disponibles, donde se podrán realizar varios trámites de manera rápida y simple. La nueva página web es triple W punto protección social punto gov punto CL, la que además entrega información sobre los beneficios y las últimas actualizaciones sobre el plan de acción contra el coronavirus. Hoy en Toma Nota, te contamos cómo conseguir la famosa clave única para ingresar a esta nueva plataforma. Toma Nota. De manera online, lo primero es contar con el carnet de identidad actual de no más de cuatro años de antigüedad. Entra a la página web triple W punto clave única punto CL y pincha en recuperar clave única. Luego debes ingresar tu root y recibirás un correo electrónico al mail asociado, el cual contendrá un link y un código de activación. Abre este link y pega el código que te enviaron al correo. Sigue las instrucciones y pon una clave de que recuerdas obviamente para que no la olvides nuevamente. Ya puedes ingresar con tu root y clave única a todas las plataformas que lo necesiten. De forma presencial, si no puedes acceder de forma digital, puedes acudir a las oficinas del registro civil o Chile atiende para realizar este trámite. Para consultar a qué oficina debes acudir, ingresa a clave única punto gov punto CL slash oficinas. Y tu comida se echa a perder muy rápido. Hoy te traemos algunos consejos de la Organización de Naciones Unidas para conservar los alimentos y evitar desperdicios. Acá en Toma Nota. Sigue atento y toma nota. Pon de manera visible en tu refrigerador y despensa los alimentos próximos a vencer para que no los olvides. Al comprar productos congelados, intenta que no pasen más de dos horas a temperatura ambiente. Para guardar ensaladas, prefiero utilizar envases herméticos de vidrio o plástico por no más de cuatro a cinco días. Descongela tus alimentos pasándolos desde el congelador a la heladera o con agua fría. Para evitar brotes en las papas, guárdalas en una con una manzana envueltas en papel y un lugar oscuro. Además, esto será propicio para conservarlas. No juntes papas con cebollas, ya que se deterioran. Y por último, congela las sobras de tus preparaciones y no las desperdicies. Y ahora los invitamos a informarse y revisar junto a nosotros las noticias provinciales del momento en Contigo al instante. El Somos los Vilos va a oficializar el término de la primera etapa de remodelación del estadio de los Vilos con la visita de autoridades, dirigentes, el Ceremide Deporte Francisco Araya, el alcalde Manuel Marcarian y Rodrigo Neusch Bander, jefe de asuntos públicos de Minera Los Pelambres, recorrieron el recinto dando cuenta de las obras de esta primera etapa de construcción, la que incluye una nueva cancha sintética con estándar FIFA, galerías techadas, butacas para novecientas cincuenta personas, la nueva iluminación, entre otros. El proyecto es impulsado por Somos los Vilos y esta primera etapa consideró una inversión cercana a los mil millones aportados por Minera Los Pelambres y acogidos a la ley de donaciones del IND. Contigo al instante. Y atención Peralillo, el primero de septiembre comenzó a ejecutarse el estudio de sistemas de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad. Durante estos días se está desarrollando una encuesta para conocer la realidad de los habitantes. Esta acción se realizará con todos los protocolos sanitarios correspondientes a la situación actual de emergencia. Este proyecto forma parte del programa Aproxima Iniciativa del Somos Choapa en la comuna de Iapel con el objetivo de asegurar la cantidad y calidad de agua para los vecinos de la localidad de Peralillo. Más info contigo al instante. Y esta semana se realizó la segunda entrega de kit de materiales a los participantes del desafío huerto en tu casa. Más de cien familias del sector urbano de los Vilos participan en esta iniciativa, la cual busca promover el tiempo en familia y el cuidado del medio ambiente. Es acompañado de un curso en línea donde se asesora para el correcto mantenimiento del huerto y su cuidado. El proyecto es impulsado por Somos los Vilos a través del programa en acción para el fomento y desarrollo de la comuna y sus vecinos. Compartimos noticias contigo al instante. Somos Choapa y la municipalidad de Iapel realizaron la entrega de más de cinco mil mascarillas para trabajadores de locomoción colectiva y del comercio local a través de una actividad realizada en la plaza de armas de Iapel y que contó con la participación del alcalde Denis Cortés, Antonio Rubio, jefe de asuntos públicos de Minera Los Pelambres y miembros de los sectores beneficiados, se oficializó ya la entrega de este elemento de protección personal. Estos fueron confeccionados por las propias costureras Iapelinas bajo el programa una mascarilla para cada habitante de la provincia, el cual contempla la confección de treinta mil mascarillas de protección para Iapel y pueden ustedes también acceder a esta información completa en www.somoschoapa.cl y en sus redes sociales de Facebook en arroba Somos Choapa. Contigo al instante. Y atención Choapa, la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, invita a participar de las consultas ciudadanas para la creación de políticas públicas. Este programa busca darle voz a todos los chilenos sobre diferentes temas sociales como el arte y la cultura, desigualdad, trabajo, salud, cambio climático, entre otros. Para participar de las encuestas entra a www.tenemosquehablardechile.cl y pincha consultas ciudadanas. La iniciativa también incluye conversaciones por videollamada con otras cinco personas del país y un moderador. Instancia en la que puedes inscribirte en www.tenemosquehablardechile.cl sección conversaciones. Más info contigo al instante. Ya el gobierno anunció la extensión del estado de catástrofe y adelanta el toque de queda para fiestas patrias en todo Chile. Con el objetivo de restringir las celebraciones y evitar rebrotes importantes, el ministro de salud anunció el adelanto del toque de queda para las veintiuna horas desde el día jueves diecisiete al domingo veinte de septiembre. Compartimos noticias contigo al instante. La municipalidad de Salamanca entregará recargas de gas a los vecinos que pertenezcan a los sectores más vulnerables. El beneficio contempla más de dos mil quinientas recargas de balones de quince kilos de gas aportados así para los sectores más afectados económicamente por la pandemia. Ojo, para postular, debes estar inscrito en el registro social de hogares y contar con un grupo familiar de al menos cuatro personas. Para acceder a este beneficio, inscríbete llamando a los números cuarenta y cuatro ochenta y seis cero cero y cuarenta y cuatro ochenta y seis cero uno en horario de atención de ocho treinta a dieciséis horas o directamente en tu junta de vecinos. Contigo al instante. La municipalidad de Los Vilos abre postulaciones al FIC Marketing Digital de Cercotec. Estos consisten en cursos y asesorías para micro y pequeñas empresas de primera categoría según el servicio de impuestos internos para mejorar la competitividad y acceso a los nuevos mercados. Postula hasta este viernes once de septiembre en triple doble punto cercotec punto CL. Para mayor información comunícate al nueve seis uno dos tres dos siete dos dos o escribe al correo electrónico cristian punto alvarez arroba munilosvilos punto CL. Más info contigo al instante. Y por último la escuela básica Valle del Tuapadilla Pell celebró sus ochenta años de servicio educativo. La institución mixta municipal fue fundada el tres de septiembre de mil novecientos sesenta proveniente de la fusión de dos escuelas primarias estatales. La ex escuela número tres de mujeres y la ex escuela número dieciséis de hombres. Destaca por generar espacios para el ejercicio de la interculturalidad y es pionera en la educación virtual y uso de herramientas tecnológicas. Muchas felicidades también para ellos. Y cambiamos a nuestra sección Orgullos del Tuapa. En esta pandemia han nacido muchos emprendedores que con su ingenio y pasión han aportado a las comunidades entregando productos y servicios para enfrentar de mejor manera esta crisis sanitaria. Hoy en Orgullos del Tuapa les traemos la historia de Belén Lagos, estudiante de diseño industrial y beneficiaria del programa apoyo emergencia en Salamanca que con su empresa Disbel ha ayudado a cientos de personas a protegerse y cuidarse del coronavirus con sus innovadores productos. Pon mucha atención a esta historia acá en Orgullos del Tuapa. La estudiante de diseño industrial de la Universidad de Chile, Belén Lagos, se crió junto a su mamá, abuelos y hermana gemela en la localidad del señor de la tierra de la comuna de Salamanca. Desde muy pequeña destacó por su increíble habilidad para crear cosas nuevas y simples. Recuerda que siempre le decían, no recojas eso, bota lo otro, a lo que ella respondía que no porque le podía servir para algo. Así comenzó su pasión por las manualidades, lo que la ha llevado a conseguir grandes logros. En 2017 creó un vestido hecho con cortezas de eucaliptus, elegido como el mejor traje del carnaval de verano. Y en 2019 ganó el concurso Madera 21 de la Corma. En esa oportunidad, junto a sus compañeras diseñó un casco de protección craneal para ciclistas urbanos. Hoy, gracias a su ingenio, Belén fabrica escudos faciales y extensores de mascarillas con su impresora 3D. Idea que nació desde la necesidad de apoyar a su comuna en medio de esta emergencia sanitaria. Cuenta que su plan inicial es seguir vinculada a Salamanca, encontrar la forma de aportar y generar cambios reales para el bienestar de todos los salamanquinos. Cuando yo me fui a la Salamanca, uno siempre dice como no, yo si vuelvo con esta carrera aquí en Salamanca, no, me voy a ir más, me tengo que ir. Como que yo de verdad pensaba eso primero, pero después no, o sea, cuando uno está en la carrera y ve todas las herramientas que tiene y toda la investigación que uno puede lograr, la idea es aportar a la comuna. Entonces, yo ahora me queda un título en práctica y quizás todo un tema de la comuna o algunos materiales o procesos o temas como el agua, por ejemplo, cómo trabajan algunas empresas y ver desde el diseño no, cómo podemos aportar desde aquí. Con esta emocionante historia finalizamos el primer bloque de Contigo con Todos. Vamos a una pausa musical con el hit de la provincia. Somos del Choapa, no te muevas, que ya volvemos con más de Contigo con Todos. Conversaba con la Juana y con Don Carlos, de la pega y de las cosas que en la vida cuestan tanto. Mar y carejosa duran estos tiempos, pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo. Fabricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa. Desde Salamanca y la mina, los filos y su mar, unidos por el Choapa, canela y papel para festejar. Baila que la vida es una sola, el tesoro del Choapa está en la gente y en su historia. Baila que en la tierra en que vivimos nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos. Los crianceros pasamos la noche en lo alto, batando en la cordillera, tomando más de bailo, te amo la ranchera. Y después de algunos días caminando, venimos hasta el valle para encontrar a la familia. Baila que la vida es una sola, el tesoro del Choapa está en la gente y en su historia. Baila que en la tierra que vivimos nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos. Oiga vecino, no se compliquen, mire a los niños, están felices, nuestros ancestros que dibujaban, cuida la tierra y todo el Choapa. Baila que la vida es una sola, el tesoro del Choapa está en la gente y en su historia. Baila que en la tierra en que vivimos nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos. Bienvenidos de vuelta, aquí comienza el segundo bloque de nuestro programa. Aquí comienza la entrevista de la semana con interesante invitada con quien conversaremos sobre movimiento, ejercicio y rehabilitación en pandemia. Ella es Katia Muñoz, terapeuta psicocorporal, magíster en salud pública y docente universitaria. Es experta en movilidad corporal y nos trae interesantes y útiles consejos sobre cómo fortalecer nuestro cuerpo en casa. Agradecemos ya a Fernando Díaz, integrante del equipo técnico del Somos Choapa, por dirigir este espacio de conversación. Vamos con la entrevista. Buenas tardes, Fernando y Katia. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con Katia Muñoz. Ella es terapeuta psicocorporal, magíster en salud pública y docente universitaria. Buenas tardes, Katia. Hola, Fernando. Un gusto estar con ustedes, estar contigo. Feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Katia, el confinamiento y el temor al contagio nos han tenido bastante encerrados durante estos meses. Sabemos que cuando perdemos la movilidad habitual de nuestro cuerpo hay músculos, tendones, articulaciones que se ven afectados. A tu juicio, en general, ¿cómo se han visto afectados nuestros cuerpos sometidos a esta tensión y a la falta de movimiento y ejercicio? A ver, si pensamos que el cuerpo, nuestro cuerpo, es nuestra casa, la verdad es que hemos sido muy afectados. Y no solo pensando en lo que tú mencionabas, que es como los huesos, los tendones, los músculos. Hemos sido afectados porque cada una de esas estructuras mencionadas contienen otras, más sutiles, más delicadas, y en su conjunto somos un cuerpo que encierra integralmente toda nuestra forma de estar en el mundo. Claro, claro. Por lo tanto, la afección no solamente está ligada a pérdida de fuerza o pérdida de masa muscular o posiciones, comillas, malavidas, sino que cada una de las estructuras externas contienen vísceras, es decir, contienen nuestros órganos, contienen nuestro, por ejemplo, nuestro corazón, nuestro útero, nuestros riñones. Claro. Ahora, entendiéndolo con esa integralidad que tú señalas, Katia, pongámonos ejemplos concretos. Mira, muchos de nosotros pasamos horas frente al computador, por las pegas que tenemos, por los trabajos que tenemos. Hay personas que pasan habitualmente sentadas, también por trabajo o por dedicación. Hay dueñas de casa que pasan jefas o jefes de hogar, que pasan de pie muchas horas del día. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra columna vertebral cuando no la ponemos en movimiento? ¿Qué dolencia nos puede acarrear esto? Mira, las dolencias desde el punto de vista de nuevo mecánico pueden ser múltiples, ¿no? Porque la columna tiene a su haber el desafío de flexibilizarse. La columna es un conjunto de huesitos articulados que se va adaptando a distintas posiciones. Sin embargo, el tema es que nuestra columna está, por decirlo así, hecha para la posición bípeda y para la exploración. Está hecha para mirar hacia el frente y caminar. O sea, si nosotros lo miramos en términos de evolución de los seres humanos, la columna está concebida para adaptarse a los vaivenes como un tronquito, como un tronco de un árbol, a los vaivenes del tiempo, del clima, del camino. Por lo tanto, cuando permanece mucho tiempo en una sola posición, sin duda que se adapta. Y lo que termina sufriendo no es precisamente la columna, sino que el grupo muscular que está alrededor. Y eso se transforma en lombalgia, se transforma en tensiones en la espalda, se transforma en dolores de cabeza. Ese dolor de músculo encierra otros dolores. La tensión en sí encierra otros dolores que tienen que ver con lo que estábamos, lo que te mencionaba antes, los órganos y también sentimientos. Por lo tanto, estar quieto en un lugar y sobre todo obligado o confinado es una situación absolutamente antinatura. Y el cuerpo se adapta. Es maravilloso nuestro cuerpo y se va a adaptar a cada uno de los requerimientos que hagamos, pero se va a quejar. Entonces el problema no es la queja, el problema no es ese dolorcito. El problema es que no estamos considerando esta estructura, la estructura, la estructura. ¿Para qué la tenemos? ¿Qué hacemos, digamos, en contra de la naturaleza de esta estructura? O sea, un dolor en la columna podría ser simplemente un síntoma que esconde algo mayor. Exactamente, exactamente. Desde el punto de vista con que, por lo menos yo miro esto, es un síntoma. Ahora, para que la columna se resienta, tiene que haber una sistematicidad, es decir, tiene que ser recurrente, una mala posición o por ahí una carga emocional o por ahí un problema neurológico no detectado. Te digo neurológico porque también por las vértebras salen terminaciones nerviosas que, bueno, movilizan las piernas, qué sé yo, los brazos. Entonces, también puede ser ese dolor un síntoma que estando en la vía común y corriente, digamos, del esfuerzo, del trabajo habitual, no lo habíamos detectado. Y que precisamente el confinamiento nos hizo escuchar al cuerpo de otra manera. Claro, claro, claro. Ahora, Katia, en el caso de nuestros adultos mayores, uno puede entender que por la edad vamos acumulando determinados dolores, incluso nos vamos acostumbrando a algunos dolores. Pero también es cierto que el estar en la casa, muy encerrado, sin salir, sin caminar, en el caso de los adultos mayores también, este encierro o sedentarismo también tiene determinadas repercusiones, ¿no? Que son, que van en la línea de lo que ya nos ha adelantado. Sí, sin duda. Ahora, lo que pasa con los adultos mayores, bueno, vamos a definir adultos mayores, no sé, en un rango más o menos amplio, porque yo diría que hay mucha gente de tercera edad que no tiene ningún problema y que está trabajando y qué sé yo. Pero adultos más mayores, digamos, sobre los 70 años, como bien dices tú, ya trae una secuela de esfuerzo, ya trae como a veces, como, no sé, de alguna manera adaptado a ciertos dolores, especialmente mujeres, ¿ya? Las mujeres se acostumbran, comillas, y perdónenme todas las mujeres a quienes quiero mucho, porque yo soy mujer también, como que nos acostumbramos a sufrir. Entonces, hay dolores que son históricos y que no los hemos, no le hemos tomado al peso, porque bueno, estamos viejos. Pero entonces, en este periodo, esos dolores se sienten más porque todo está más silencioso, tenemos menos movimiento, se sienten más, y se agregan otros que tienen que ver con que, si me dejo de mover, dejo de mover la articulación, y se rigidiza la rodilla, o se rigidiza el codo, o se rigidiza la muñeca, y eso hace que el músculo se atrocie. Entonces, cuando lo quiero mover, no solamente me duele el hueso, sino que me duele el músculo. Entonces, es una sumatoria. Y lo otro que es tremendamente importante en el adulto mayor es que esta situación es propensa para que se aísle aún más y que se deprima. Entonces, se confunde, y si tú lo invitas a salir, por ejemplo, te va a decir, estoy cansado, o puede decir, no tengo ganas. Y entonces se confunde esta especie como deprimento físico con una leve baja del ánimo. Claro, claro, claro. Y ahí entonces tenemos de nuevo la unidad mente-cuerpo o lo integral, o qué sé yo. Entonces hay que estar súper atento con los adultos mayores. Ahora yo creo que no hay nada que enseñarles. Los adultos mayores tienen, como te dije antes, una escuela de adaptación a sus síntomas, a sus dolores. Y lo que habría que hacer es ayudarlos a expresarlos. Aunque sea una lata para los que escuchan, ¿eh? Te entiendo. Ahora, mira, sabemos que caminar, por ejemplo, ayuda mucho porque se activan los músculos, la circulación, respiramos también mejor, entre otras cosas. Te voy a llegar a un plano bien concreto. ¿Tú, en general, qué recomiendas como activación del cuerpo? No te estoy diciendo ejercicio así concreto. Bueno, si tienes algunos también. Pero, ¿cuánto...? Si todos quisiéramos, muchos quisieramos, muchos auditores que nos están escuchando, quisieran, ah, ya, pero denme alguna pista, díganme qué tengo que hacer. Yo no me he movido durante varios meses o he pasado muy encerrado en la casa. ¿Qué podrías recomendar tú? Es como buscando un ritmo, buscando la sensación, buscando el olor, buscando los colores, buscando el horizonte o buscando la puesta de sol o buscando el amanecer. O sea, en contacto. Yo te diría que no en contacto con el objeto, sino como parte de la naturaleza. Estamos en una época muy linda, sobre todo en la zona en que nos están escuchando, en que hay mucho pájaro, hay mucho árbol creciendo, hay muchos colores ambientales. Entonces, es importante que las personas lentamente aumenten su ritmo, si es que lo quieren, ¿ya? Y lo otro que es de un punto de vista mecánico, pero no banal, es que pisen bien, ¿ya? A veces nuestros adultos mayores, y también muchas personas, o porque están con sobrepeso, o porque están muy apurados, no pisan con el pie totalmente. Exactamente. Entonces, que pongan algo de voluntad y conciencia en cómo pisan. Y ahí entonces se entra en una especie como de, no sé, de movimiento, o de meditación en movimiento. Ya. Y ahora, finalmente, Katia, bueno, sin ser alarmistas, porque lo que queremos es acá poner más bien en un tono de optimismo en todo lo que hacemos, y eso buscamos con el programa. Pero también sabemos que tenemos que preocuparnos. Entonces, si no nos preocupamos de nuestro cuerpo, de hacer ejercicio, de ponernos en este tono que tú nos señalas ahora, que es en el fondo caminar, pero estando en contacto consigo mismo, mirando la naturaleza, escuchando la naturaleza, y escuchando nuestro cuerpo también. Hay algunas enfermedades que se pueden hacer presente, ¿no? Yo te lo planteo solo como para tenerlo en cuenta. O sea, esto no es pura poesía. Hay que mover el cuerpo, porque si no pueden venir algunas dolencias. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bueno, aparte de lo que te decía, como de ir explorando, caminando, hay cosas que son muy sencillas de hacer y que son muy estimulantes, ¿no? Cualquiera sea la edad que tengamos, es muy estimulante bailar y cantar, las dos cosas juntas. Esas actividades que son como atávicas, ¿ya?, representan un movimiento de todos los flujos internos y también de la respiración. Entonces, pueden bailar vals, pueden bailar bolero, cumbia, cha-cha-cha, no sé, cueca, lo que sea, pero poner la radio bien fuerte y atreverse a entrar en un ritmo. Tú tienes muchas razones que las enfermedades pueden aparecer. De hecho, no es que aparezcan ahora, ¿ya? Estaban a punto. Solo que este silencio o como esta especie como de nube que nos cayó encima hizo que estuvieran larvadas y cuando empezamos el desconfinamiento pueden aparecer. Eso es lo que muchos internistas y médicos temen, ¿no? Que en la larva no haya aparecido nada, pero que ahora sí iban a aparecer los moscardones. Entonces, el cuerpo habla y el cuerpo habla también a través de las enfermedades. No le tengamos tanto miedo a que aparezca la enfermedad. Yo creo que es mucho peor que no aparezca. Porque la enfermedad es un camino a resolver. Sí. Entonces, aparte de lo que te estoy diciendo, que es algo fácil cantar, que se yo, moverse, activarse, eso le va a dar ánimo a la persona, van a estimular las endorfinas, que se yo, y caminar dentro de la casa y hacer, que se yo, los movimientos habituales, amasar, barrer con un poquito más de fuerza o barrer con ritmo el hombre que está haciendo algo, no sé, martillando, que lo haga con música. De hecho, mucha gente de la construcción lo hace así porque se está estimulando lo locomotor, lo auditivo, lo sensorial, ¿ya? Y eso es como globalizar en una acción, como globalizar y activar muchas partes de nuestro cuerpo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Karia Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en el programa. Bueno, muchas gracias a ti y espero que haya servido lo que hemos estado conversando. Un abrazo grande a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Soy Fernando Díaz de Somo Choapa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Fernando. También gracias a Katia por conversar con nosotros en este espacio. Esperamos que todos podamos tomar más conciencia sobre la importancia de hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Y ahora, nos dejamos con el diario mural del Choapa dedicado a los emprendedores y microempresarios de las cuatro comunas de la provincia. Nos invitamos a aprovechar este espacio para publicar gratuitamente tu negocio, iniciativa, tu saludo. Escríbenos al WhatsApp más 569-3634-6756 o al correo marcela.angel arroba somoschoapa.cl Estas son las iniciativas de hoy. Escúchalas con atención. Hola, soy Belén Lagos, tengo 22 años y estudio diseño industrial en la Universidad de Chile. Quise traer a Salamanca mi impresora 3D para fabricar escudos faciales y extensores de mascarilla y así responder a las necesidades derivadas de la pandemia en el Valle del Choapa y Salamanca principalmente. Vendo extensores de mascarilla para evitar el dolor en las orejas por el uso prolongado de mascarillas. Además, puedes personalizarlos con nombres, logos y diseños especiales en ocho colores disponibles. También ofrezco escudos faciales, útiles, seguros y muy necesarios para resguardar nuestra salud. Tendremos un escudo especial para niños en diversos colores. Si quieren contactarme, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como disebel.cl en Instagram y disebel.salamanca en Facebook. Son productos muy económicos, pero sobre todo útiles. Hola, soy Karina Saavedra de Los Vilos. Preparo postres caseros como leche asada, arroz con leche, leche nevada, semola con leche, babaruaje, latina, flanes, etc. Además de chocolate y alfajores artesanales. Ofrezco mis productos a la venta de manera ambulante y ofrezco reparto a domicilio. Mi número es 931-80-4663. En Facebook me encuentras con mi página llamada Postres Cari. Mi nombre es Marta Fernández. Soy de Canela Alta. Mi emprendimiento consiste en comida rápida, donde ofrecemos churrascos, chorrillanas, pizzas completos y colaciones para llevar a la hora de tu almuerzo. Con entrega a domicilio nos encontramos en nuestras redes sociales El Bajón de la Tuca. Y los contactos son 937-37-3151. Hola, te habla Victoria Martínez de Productos Bruno. Te invito a conocer nuestra sala de venta, donde encontrarás una gran variedad de productos del mar, como salmón, camarones, mariscos en general. También ofrecemos una variedad de productos preparados para disfrutar. Para complementar, tenemos a su disposición diferentes tipos de salsas, cremas, batidos, aceites, etc. Ya sabe, para una vida más saludable, incorpore a su dieta pescados y mariscos. Le esperamos en Calle Buin 846 y Appel. Nuestros teléfonos son más 569-990-93675 o más 569-9744-6119. O síguenos en nuestro Facebook, como Bruno y Appel. Te esperamos. Gracias a todos quienes han confiado en nosotros. La invitación está abierta para que quienes quieran promocionar su negocio lo puedan hacer escribiéndonos al WhatsApp. Anótalo bien, más 569-3634-6756 o al correo marcela.angel arroba somoschoapa.cl Muchísimas gracias a todos por ser parte del capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con aún más energía en Contigo con Todos. Que estén muy bien. Un gran abrazo para todos. Sigan acá en Sintonía de la Radio. Esto fue Contigo con Todos, un programa de Somos Choapa, alianza entre las comunidades, las municipalidades de la provincia y Minera Los Pelambres. Nos vemos en una próxima edición.